El Comité de Familias de la Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos del MIES Distrito Piñas, luego de varios meses de arduo trabajo, inauguraron oficialmente el Parque Recreativo en beneficio de la niñez del sitio El Triunfo perteneciente a la parroquia Saracay. La cristalización de esta obra fue el objetivo principal del Plan de Acción 2015 de la modalidad CNH en esta comunidad. Con gran esfuerzo, trabajo y sacrificio y colaboración se pudo hacer realidad este pequeño proyecto como lo es esta obra. También quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a todas ustedes, madres de familia, ya que gracias a su gran colaboración, trabajo y esfuerzo, pudimos lograr hacer realidad lo que se había propuesto como parte del Plan de Acción que el MIES a través de la modalidad CNH lo dispuso, como es realizar este pequeño parque infantil que es para beneficio de los niños y niñas. El acto inaugural de este parque infantil se cumplió el viernes 4 de septiembre con la presencia de funcionarios del MIES Distrito Piñas, el comandante de policía de Saracay, Oscar Reyes, madres de familia, usuarias del Servicio de Desarrollo Infantil CNH, niñas y niños de la localidad. Agradecer por la colaboración de todos ellos, ya que si no nos hubieran colaborado no hubiera sido, no hubieran logrado un objetivo que es la construcción del parque, ya que para los niños es la diversión, para ellos una diversión sana y agradecer por todo, por toda la colaboración de ellos. En el sitio El Triunfo, el MIES atiende a 15 niños y niñas de 0 a 3 años en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos.